Me enamoré en dos, no lo podías creer, creo que me encule, no puedo estar sin él. Su piel es de pixel, me hace enloquecer, sin escuchar su voz, se me acelera el corazón. Aunque lo eres de verdad, y solo me puedo acercar, cuando me pongo a pensar en ti, para poderte encontrar. Quiero dejar de ser real, y así poderme dibujar hasta ti. Y así poderme dibujar hasta ti. ¡Gracias!